Las caras no lo demuestran. Bueno, te podés quejar que acabás de llegar de vacaciones, todo cronciado. Sí, pero no sé si les pasa, y es un buen tema para discutirlo en el pase con Alejandra Gallo. Llegar al día siguiente, empezar a trabajar desde bien temprano, ¿no deberíamos tener unas vacaciones de las vacaciones? Bueno, ¿qué querés? No te está entendiendo. Así te lo digo, no. ¿Es un abuso para vos, Alejandra Gallo? No, yo lo que creo es que hay que programar bien el regreso. En eso te doy la derecha, estoy totalmente de acuerdo. O sea, eso de llegar sin... A ir a trabajar a las poquitas horas. Claro, sin soft landing, digamos, ¿viste? Llegar y laburar al toque, no, porque no te da el bocho. Sobre todo, me parece, en nuestra profesión, que vivimos totalmente acelerados permanentemente, que nos cuesta un Perú bajar un cambio, que cuando lo empezamos a bajar hay que volver. Entonces, ahí cuando ya bajaste el cambio, si volvés y te metés, ¡fuá!, con todo, es como que cuesta un montón y te cansa doblemente. Por eso me parece que hay que llegar un día, si se puede, tomarse uno de adaptación, como en el jardín para los chicos, ¿viste? Claro. Y después volvés al trabajo. Pero sí se puede. Sí, yo podría haber vuelto el 31, pero dije, no, los convencí a mis viejos, que también formaron parte de las vacaciones, y les dije, escúchame, ¿para qué? Vamos a estar llegando, no tenemos nada en la heladera, quedémonos en este hotel, yo los ayudo, los invito, bueno, por suerte no los terminé invitando, pagaron cada uno lo suyo, y nos quedamos en un hotel, en la ruta, cerca de Concordia, y pasamos el 31 ahí, en una pileta. Pero fantástico. Después temprano, salimos, volvimos, y nos encontramos con el resto de las familias, mis hermanos, o sea, los hijos de mis viejos. No, somos una familia ensamblada, bien conservadora, somos tres hermanos, y cada uno con su familia, y listo, y disfrutamos todos juntos el 31, el primero. ¿Cuántos son en total? Tres varones. Pero toda la familia... Y ellos tienen seis nietos, cada uno de nosotros tenemos dos hijos cada uno. Son un familiar. 12 y 14 con dos viejos. Sí, sí, somos lo que hay. Un familiar. ¿Ustedes son más grandes la familia? No, no, mi familia es súper diminuta, escueta, así que yo estoy separada del padre Vincenzo, así que somos Vincenzo y mi viejo, tres. Lamentablemente no. Mis tíos ya no están. Claro. Así que bueno, mamá ya no está hace muchos años. Pero has tenido navidades y años nuevos de mucha más gente. Sí, a ver, familia italiana en los dos casos. Claro. Gallo Baroli. Entonces, cuando nos juntábamos con los Baroli, nos íbamos a Santa Fe, Pavón, provincia de Santa Fe, y era, no sé... Sur de Santa Fe, ¿no? Sí, lindísimo. En medio del campo. Sí. La mesa de madera. Claro. La cocina de mi tía, me acuerdo, pero perfectamente. Mi vieja y todas mis tías amasando, hablando en italiano. Mirá. Para que no entendiéramos lo que estaban diciendo. El padrino. Totalmente. ¿Hablas hoy italiano? Entiendo mucho, hablo muy mal. Claro, no me pasa lo mismo. Sí, es mi asignatura, es algo que en algún momento lo quiero hacer, quiero aprender a hablar bien el italiano, pero tengo mucha facilidad por esto, supongo, ¿no? Sí, claro. Y cuando nos reuníamos con los Gallo, que era en general en Capital, porque eran tan aporteñados, también éramos... Eran un montón. Nueve, los Baroli. Nueve hermanos. Cinco, los Gallo. Así que era así, un montón de gente. Asado, ensalada de fruta, cada uno cortaba un cachito. Impresionante. Extraño eso. Yo no sé, me da la sensación, por lo menos, los recuerdos de la niñez. Los Zipoli, perdón. Los Zipoli hacíamos con mi abuela, mi abuela paterna. Los Zipoli. Claro. Que son calabreses. Es una masa que parece una masa de pizza, una comida muy austera, del sur de Italia, donde no abunda mucho nada, salvo el pelle. Entonces, es una masa como de pizza, bien gomosa. Con mucha levadura. Mucha levadura. Mucha levadura. Queda muy aireada. Le pones un anchua, es la versión argentina. Riquísimo. Nosotros también lo hacemos. Bueno, pero viste, ellos le ponían... Y en vez de ser redondos, que como una dona, los Zipoli son alargaditos con la anchoa adentro. Sí, sí, este no era redondo, era también alargadito con la anchoa adentro, pero ellos le ponían el pece que encontraban en Italia, obviamente, y lo que sobraba, porque no se tiraba nada, lo que sobraba se juntaba, se volvía a hacer una masa, se hacían bolitas, se freían las bolitas, lo metías en un tacho con miel. Exacto, trufoli. Y ese era el... Le ponían granas, a veces, y había... Sí, sí, ese era el postre. Alejandra, y en este pase en el que tenemos que hablar también de actualidad... Tremendo. ¿Está para vos bien cocinándose el DNU de Javier Millay, para bien o para mal? Qué buena pregunta. Yo creo que va a avanzar ese DNU. Yo creo que va a avanzar. Opa, mirá, estás dejando un título en el pase importante. Yo creo que va a avanzar, es lo que yo creo, parte de lo que creo, parte de lo que intuyo, y parte de la información que voy recabando. No sé si va a quedar todo claro. Pero logroso sí. Porque yo lo que les comentaba a Nancy y a Maggie, hace media hora atrás, después de la noticia de la justicia, jugó tan a fondo Javier Millay, que si le rebotan el DNU, ¿se termina algo bien? A ver, no quiero ser extremista, pero ¿cómo seguís después? Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sería una crisis política vertiginosa y muy pronta a la asunción. Pensemos que el gobierno no tiene un mes. No tiene un mes. No tiene un mes aún en el gobierno. ¿Cómo notás la calle, Alejandra? La calle para mí está con la cabeza puesta en los festejos todavía, con mucha bronca por los aumentos. Todavía siento que hay esperanza, todavía siento que hay esperanza de que la cosa mejore en algún momento. Lo que no termino de captar, y los analistas me parece que tampoco, porque a todos los que hemos entrevistado coinciden en que es el gran punto a definir, es los tiempos si coinciden o no. Si el tiempo de acción o de gestión del gobierno va a coincidir con el tiempo de aguante, de espera, de templanza, de una ciudadanía que viene de un 20-23, que mamita querida. Yo no voy a caer en lo de algunos medios cercanos a Cristina Fernández de Kirchner de decir que es la recesión absoluta. Pero lo que vi en las rutas argentinas regresando desde el sur de Brasil, son dos realidades totalmente distintas. Nos pasaron por encima con todo. No voy a estar en las comparaciones que ya hice, porque no caen bien las comparaciones, pero... ¿Pero qué viste en rasgos generales? La infraestructura que tienen. Los supermercados, lo que te contaba, el supermercado más chico es el más grande de acá. Tenés góndola que tenés que estar mirando y no lo podés creer. Ya el tamaño del carrito del supermercado, hay 10 veces nuestro carrito. Y vos ves que la gente compra y yo digo, a ver, ¿ves pobre? Sí, hay pobreza. Hay pobreza, es obvio que hay pobreza. Pero después yo le decía a mi viejo, escúchame, vos viste, nos alejamos 10 cuadras de la ruta en Paso de los Libres. Y vos te asustaste por las tres casitas que viste en Brasil. ¿Vos viste esto? Esto es pobreza, ¿en serio? Y después pasamos a la noche en el Gran Concordia, el lugar más pobre de la Argentina. Durísimo. El basural enorme. No lo ves allá. No, esto de los supermercados que vos decís que te encontrás, que vas y es como Fantasilandia, todo lo que... Acá vas a un supermercado, a ver, los poquitos que tienen un sector de productos internacionales y que tenés tres opciones. Con suerte si los encontrás. Con suerte. Vos vas a Chile, por ejemplo, y también, claro, tienen otras políticas de comercio, tenés lo que quieras de donde quieras. También es cierto que el sur de Brasil es una de las zonas más ricas de Brasil, Santa Catarina es de lo más rico, no es lo mismo allí que irte al Amazonas. Es cierto. Pero la Argentina hace 40 años, no sé cuántos años, Alejandra, quizá tiene una noción más certera, pero no crece. Dejó de crecer la Argentina. Sí, dejó de crecer y desde el 2011, digo bien, no crece el empleo privado. Y esto, yo insisto con este dato, porque parece una pavada puesta así en la cantidad de indicadores tremendos económicos y socioeconómicos que tenemos, parece una cosa perdida y hasta es no... Pero no lo es. No, claro. Porque si no crece el empleo privado, quiere decir que no hay empresas que estén invirtiendo, haciendo nuevas inversiones, están sosteniendo lo que tienen, aguantando los trapos. Entonces se aguantan los trapos en todo, en la generación de empleo, en la cantidad de exportaciones, en el nivel de producción, en la facturación, ¿sí? La inflación en ese sentido ayuda y mucho, porque te inflan los valores, pero no las unidades de venta. Entonces, sin generación de empleo genuino en la Argentina, hay muchas cosas que no van a poder ocurrir. No se van a poder emplear los jóvenes y se van a seguir yendo. No vas a poder reinsertar a quienes cobran planes asistenciales. Y la idea se supone que es que dejen de cobrarlos en algún momento para reinsertar, aunque sea, a los jóvenes y a los niños. No sé, es un tema muy preocupante. Me parece que estamos en una crisis muy profunda que nos va a llevar mucho más tiempo del que queremos levantar la cabeza. Bueno, Miley lo dijo, eso de la crisis profunda también que estamos. Obviamente habló de la famosa herencia también recibida, la peor de la historia, en la obra de teatro cuando fue a ver a Fátima. Ahí dio un pequeño discursito también y habló sobre esto que decía Ale. Ale, lo mejor para vos en este 2024. Me quedo escuchando desde el auto el programa tuyo, reemplazando a la Cristina Pérez. Y Maggie y Nancy nos encontramos mañana. Sí, señores. Chao, saludos. Gracias.